¿Cuánto tiempo vas a venir? Escuchame Susi, pero no entiendo cuándo vas a venir. ¿Cuánto tiempo? Yo no puedo más con la mujer. No sé cómo se limpia con ese trapo. Estoy tratando. Y la encendadora no está, no la encuentro. ¡Ah, está bebeada! ¿Y cuánto miedo me vas a decir, Susi? Yo te sigo pagando sueldo, ¿eh? A ver si cuándo te animás a... ¡No sé! No, no, no vengas en colectivo, ¿no? A ver si algún día, gofando, se puede acercar a alguna zona protegida de tu barrio. Bueno, no vengas más, Susi. ¡Chao, chao! ¡Niega la tiniebla! A mí me desagrada más que a vos que empecemos a tener un tipo de relación. ¡Asco, me da! ¿Cómo puede ser que vete pasando esto? A mí y a vos, que no tenemos la misma clase. No nacimos para estar juntas. Bueno, 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 bueno. Vamos a tener que empezar. Hasta ojotas me tuve que comprar. Esta mujer. Para la gente de la Plaga. No sé. ¿Cómo se llamaba? Santa Clara del Mar. Santa Teresita. 결ifí en el momento. Ata. j 건�os, ¿no? було, mamá? Hola. Útalesita. ¡No, no, no! Hola. 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 Soy Marta. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estudia y oculta el dolor Después pensando que no volverías Traté de alcanzarte y ya no eras mía Mi corazón sangró de amor Y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida Tu voz querida mía, tu pálida voz Y en las horas desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño que habrá de volver otra vez Desatando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga Te oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si yo sé que es inútil mi afán Nunca, nunca vendrás Música Música Me livra ¡Este! ¡Este! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Ay! ¡Me lo asci! ¡Opá! ¡No quise ser mío! ¡Que te quise! ¡Falta más! ¡No entes! ¡No me veas! ¡Me lo asci! ¡No me veas! ¡No! ¡No me veas! ¡No! 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 Segundo bloque en vinilo tinto virtual. ¡Claro que sí! ¿Cómo lo están pasando, queridos amigos? Ustedes desde sus casas. Porque no nos olvidemos, no nos olvidemos que esto sigue siendo virtual. Sigue siendo para disfrutar desde casa. Porque bueno, hasta que llegue la Sputnik V tendremos que quedarnos en casa, tomar distancia y sobre todo poder disfrutar de este espectáculo. Este espectáculo glorioso. Glorioso que cuenta con innumerables artistas y también un equipo de producción que trabaja de verdad. Trabaja a sol y sombra y a sombra casi 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 sin remuneración económica. ¿Y cómo colaborar? ¡Claro! Este aquí el código QR que es un código la palabra lo dice de Mercado Pago que ustedes mediante su celular, su dispositivo pueden enfocarlo con la cámara o bien entrando a la aplicación de Mercado Pago directamente pagar con código QR ciones que people pliquiti pliquiti y de repente pim 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 pón poner 200, 300, 500, 1000, 2000 un millón de dólares. No importa lo que puedan a nosotros y para nosotros nos hará muy bien porque bueno podemos pasar este fin de año como corresponde. Ahora sí sin max preámbulo vamos directamente a este segundo bloque de tango ¿está hablando de estas? vos estás hablando de mi saco bueno, sí muchísimas gracias a mi vestuarista Alfons Chamis que me ha vestido el día de hoy y por supuesto a Ray-Ban sin vidrio que es el que me auspicia los lentes, buscamos auspiciantes de todo tipo, así que si usted tiene ahí una empresita una cuestión ahí, un micro emprendimiento, dale para adelante dale para adelante porque vinilo tinto virtual te lo promociona, querida, así que ahora sí vamos, 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 en este segundo bloque en este segundo bloque empezamos tranquiles porque tendremos a Sabrina De Stephanie junto a Walter Rato que desde San Antonio San Antonio de Areco han venido aquí a la ciudad de Buenos Aires para grabar un momento y a continuación otro Walter, otro gran cantor, estamos hablando de Walter Romero que junto a Maximiliano alias Boscato Luna nos van a interpretar murmullos y para cerrar tendremos a les bailarines, estamos hablando de Alejandro Domínguez y Valentina Cipollone que junto a las guitarras de Rodrigo Alejandro Ruiz Díaz Víctor Puelman y Nicolás Moreta nos van a interpretar una hermosa versión de Callejón el callejón el mismo callejón empedrado de aquí de la calle Luz Uriaga 3, 4, 8 nos vemos nos vemos ahí nos vemos ahí vinilo tinto virtual un, dos, tres, un, dos adiós que raro fue tu adiós de espina y de jazmín como una cruz una caricia tal vez no presentí ni comprendí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol yo fui un pájaro cantor y tú una mariposa que buscó quemar sus alas después la soledad la realidad la noche cruel que pronto te envolvió fatal y otra vez junto al río muy juntos tu boca mi boca tu pelo mi pelo y la luna tu luna mi luna que ayer nos vestía hoy tiende su velo yo no quiero el engaño de un día tus manos no tiemblan no sabes reír yo no quiero la historia de siempre vivir un momento y luego morir verás que triste es el papel de mendigar amor donde no queda nada nada después la soledad la realidad la noche cruel que ya te envolverá fatal y otra vez junto al río muy juntos tu boca mi boca tu pelo mi pelo y la luna tu luna mi luna que ayer nos vestía hoy tiende su velo yo no quiero el engaño de un día tu mano no tiembla no sabes reír yo no quiero la historia de siempre vivir un momento y luego morir yo no quiero la historia de siempre vivir un momento y luego morir y luego morir cuando el hombudo de la existencia sacuda el viento del recuerdo se llena el alma de murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo en ocasiones al oírlo el cielo claro de los ojos queda tapado de esa razón y en otras veces sin querer se va la mano pa'l facón murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos pa' llegar vienen al trote pa' dirse siempre son lerdos murmullos murmullos son que aprietan el corazón y si los echo pa' correrlos a la perrada de los sueños esos murmullos uno a uno me matan tuitos los pobres perros solo la caña los domina y se los lleva al trote en andas por eso siempre tiene sed de caña mi alma pa' pagar la voz la voz que viene del pasado murmullos murmullos que traen el alma la tropa de los recuerdos pa' llegar vienen al trote pa' irse siempre son lerdos murmullos murmullos son que aprietan el corazón son ¡Suscríbete! 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 Ya estoy en la обычно Opinio, y estaba en laי� ¡Suscríbete! Entonces echala, sale muy caro y deslizarla. Y ella tiene la culpa, bueno, de toda la tragedia familiar. Lo que tendríamos que hacer es descontárselo del sueldo. Eso, 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 eso. Sí, yo diría que eso. Hay que descontarle los lentes del sueldo. Y mirá que son dos pares. Vamos a descontarle los dos. ¿Cuál es el día ni eso, Paco? Sí, yo. No, si yo fuera de esa más cómica. No, este no es. No, además, porque... Sí, Paco, dejá de comer porque estás cuidadoso. Eso, le podemos decir que, bueno, en vista de que hay empresas que no pagan, nosotros le decimos, bueno, mirá querida... No, no, por tu culpa, Paco, decirle, por tu culpa, grancho, que no venís a limpar, grancho. La casa se desee. La casa se cae, me da. Yo tengo que hacer limpieza, pero papá. Ay, Paco, qué mierda. ¿Te sirvo? Sí, sí, espera. No, 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 no. No, 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 no. ¡Para, Omar, no, no! ¿Qué fue? Me estoy metiendo todavía. Estoy llagando. Me estoy llagando. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me tomo la mano. Ah, me quemó viva. Me quemó mía, manda. ¿Qué fue? ¿Sabe de mí? No, no. Ay. Escuchame una cosa, Alfons. estos bolsillos son de mentira no puedo meter nada si, ya sé que no tengo nada para guardar pero que importa necesito tener los bolsillos abiertos querido y si, si nadie, no hay plata, ya lo sé y bueno, querides, querides, a mí si no tienen dinero para colaborar con nosotros, con esta producción que llevamos a cabo desde el inicio de la pandemia, esto no es moco de pavo yo sé que ahora hay muchos streaming que se pusieron de moda este de acá, este de allá etc, etc, pero pero, ¿quién van con los trapos desde el inicio, así con puros corazones? ¡eh! los pibes de Mineno Tinto, claro, claro que sí así que, no te preocupes no te preocupes si preferís gastar el dinero en la entrada de un streaming, no sé qué de no sé quién, que voy a cantar con no sé cuántos pianistas y cuántos no sé qué, y bien doñanistas y bien, no sé qué, y bien doñanistas no importa, vos miralo, miralo en tu casa tranquilo, vos pagá por Life Pass y no sé qué y a nosotres compartinos compartinos que con eso con eso es suficiente con eso es suficiente para nosotres que puedas compartirnos en las redes sociales estamos hablando de las redes tradicionales como Facebook y también en la otra red social titulada Instagram pero también hay más redes sociales como Twitch como Twitter como Twingo como Twister ¿no? eso se las acabo de inventar eh... compartinos compartinos y es una manera de compartir el arte y hacer que que lleguemos a tenemos tenemos una idea que es llegar es llegar a las Islas Fiji como lo hizo sí, sí como Truman sí, como Truman que tenía ese sueño nosotros tenemos el mismo sueño ¿qué? ¿no podemos soñar? ¿acaso? bien no podemos soñar vámonos más entonces con este tremendo bloque eh... inspirado en el folklore claro que sí vamos a comenzar con una obra del litoral sí, sí, sí a cargo de nuestra querida amiga Natalia Mancini que junto a Nicolás Moreta nos van a interpretar Acuarela del Río y a continuación para cortar un poco con tanta dulzura vamos a tener algo también bastante dulce pero digamos de otro plano también eh... con raíz folclórica eh... pero una obra original que se titula Casa de Piedra que habla exactamente sí de San Marcos Sierras ahí en el río Quilpo qué lindo qué ganas de estar ahí al ladito del río tomando un jugo natural por supuesto eh... y escuchando a les chiques sí, sí, sí de Brisa y los más siete que nos van a interpretar Casa de Piedra y para cerrar este bloque de... de folclore tenemos a Luz Matas que junto a Nicolás Moreta nos van a interpretar Serenata para la Tierra de Uno Serenata para la Tierra de Une esa es la versión correcta claro que sí ¿hay algo más? bueno no se enojen espete tenemos más tenemos más tenemos a nuestro querido director Gustavo Darío que junto a las guitarras de... de Nicolás Moreta Víctor Puellman y Rodrigo Alejandro Ruiz Díaz nos va a regalar un hermoso recitado porteño con aire de milonga y con un poquito más de punch y folclórico sí claro que sí vinilo tinto es virtual vamos a hacer entonces acuarela en el río con mi compa Nico Moreta espero que les guste y le traemos un poquito de litoral un canillo una balsa una guayna una flor en el río un paisaje de estrellas refleja las aguas del gran Paraná más allá Camalote va flotando hacia la orilla que aromada de sauces nos invita a soñar acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance en el mundo no hay nada más divino y bello para nuestro amor con su sol con sus fúlgidos matices con su brisa perfumada en mágico arrebol de un lento atardecer a la deriva el bote va con mi amada por el río me siento no se insuba y ven que acompasa nuestro amor y apoyada en mi hombro me musita al oído mientras besos humanos contemplan mis dichas aromas de azar acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance en el mundo no hay nada más divino y bello para nuestro amor con su sol con sus fúlgidos matices con su brisa perfumada en mágico arrebol de un lento atardecer a la deriva el bote va con mi amada por el río me siento nos con su va y ven que acompasa nuestro amor y apoyada en mi hombro me musita al oído mientras besos humanos contemplan mis dichas aromas de azar mientras besos humanos contemplan mis dichas aromas de azar como la alerta sobre la piedra valle nublado vista de sierra cima cima monte de espina casa de piedra un viento frío y yo sin abrigo marzo marzo por el camino casi me pierdo sigue la ficha ya no recuerdo tarde 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 ooooh Cuesta empinada, cuesta bajada, cuesta dejar la casa te atrapa noche Noche, noche, noche Noche, noche Noche, noche Noche, noche Noche, noche Noche, noche Noche Noche, noche Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Noche, noche 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 Pena, noche Pena, noche Pena y amor Noche, noche Noche, noche Noche, noche Noche, noche Noche, noche Noche Noche, noche 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 Noche, noche Pero si un jefe Me grita Yo lo mando a la... Me rajo Y no vuelvo nunca más Soy Soy la percantorillera Y no vuelvo nunca más No, no podemos beber hasta ahora Es muy temprano ¿Qué? ¿Hay una oferta? ¿A dónde? ¿En Luz Uriaga? ¿De cerveza? ¿Cuatro cervezas por ese precio? Increíble, corran directamente Ya mismo, ya mismo acá a la barra A mi derecha y a su izquierda Y si están ahí afuerita, entrando Por la puerta con distancia social Porque está marcado el piso, claro que sí Y ahí mismo también Hay unas señalizaciones Para poder Pedir, hacer su pedido Realizar su pedido Con distancia Claro que sí, bueno, hemos llegado al final Hemos llegado al final Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Desde su casa Y también desde la vereda De Luz Uriaga Club Social, claro que sí Y si llegaron hasta aquí Y si ya han llegado hasta aquí es que son realmente Fanáticos de Minuto Tinto Y vamos a ofrecerles A ustedes que han llegado al final Como un secreto O un secretito Ahí entre nosotres Entre Les íntimes Acaba de pasar algo Aquí en la vereda Para los que estuvieron en la vereda Para los que no, ahora se van a enterar Que fue la prueba piloto Del micrófono abierto Claro que sí Pero saben que Por el momento Por esta cuestión pandémica No podemos compartir micrófono Podemos sí compartir Besos voladores Codazos En forma de corazones Pero no No, no, no No podemos compartir micrófono Así que Cantantes 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 que quieran venir a participar Del micrófono abierto Ojo que hay pocos lugares Porque tenemos un tiempo acotado Pueden traer su micrófono Y ser parte del micrófono abierto De vinilo tinto Vinilo tinto en versión original Claro que sí Ahí presencialmente En la vereda Ahí con distanciamiento En las mesas Y por otro lado Por otro lado Tenemos la información Para quienes ya Están aquí presentes Que muchísimas gracias Por haber abonado su silla Que con un valor de 200 pesos Que sí Que tiene Es el valor Que le damos al trabajo De Les Music Sabemos que es poco Pero sabemos que también Es un gran esfuerzo Para ustedes Que puedan venir Que puedan pagar su silla Que puedan comerse Unas ricas empanadas Unos menúes espectaculares Así que Muchísimas gracias A todos ustedes Y les esperamos A Les Cantores Para la semana que viene Que se vengan Al micrófono abierto Quizás también Este Gustavo Ahí filmándolos Y hasta que puedan salir También en vinilo tinto Virtual Y se arma toda Una paradoja temporal Que explota el mundo Pero no importa Lo importante Lo importante aquí Es compartir Así que Quedan invitades Quedan invitades Y también Para quienes no No pueden abonar Esos 200 pesos De la silla Por supuesto Pueden traer Su sillita de su casa Un banquito O pueden quedar Separades Enfrente hay unos Hermosos escalones Está el cordón De la vereda Viejo cordón De mi vereda Claro que sí Bueno Ahora sí Después de todos Estos anuncios Parroquiales Nos vamos a despedir Y nos vamos a despedir Con el bloque de Murga Sí señor Tenemos Para empezar a irnos A Pitu Frontera El productor De este bloque de Murga A quien le mandamos Un saludito Virtual Aunque estés ahí En la barra Trabajando Chiquito Bueno Te mando un beso Pitu Y tendremos Bueno Sí A Pitu Haciendo Un recitado porteño Titulado Áspero Junto a quién Junto a Rodri Y a Nico Pero claro que sí A Gastón Puchet En el bombo Por supuesto Y para finalizar Así nos vamos Bailando A pura A pura Murga porteña A todo ritmo En mi debut Oficial Como murguero Así que No me puedo creer Voy a estar cantando Murga A continuación Claro Así que si quieren ver Más de Fede Murga Pues pongan Manden Fede Murga El 2020 Y tendrán mucha información Y chat Online Con Conmigo No sé Puede ser ¿Con qué nos vamos a despedir? ¿Con qué nos vamos a despedir? Con Los desvelados de la boca Sí me he calzado La camiseta De la boca Solamente por Una cuestión De amor A la murga Yo Así Así que Vamos arriba ¿Con qué nos vamos a despedir? Con volver ¿Y quiénes son los que participan En la murga? Van a estar bailando Van a estar bailando Bárbara Pachidani Y Jesús Sánchez Sí, sí Se van a estar Turnando para bailar Volver De Carlos Gardel Y Le Pera Sí, pero en versión Murga Y tendremos ¿A quién? ¿A quién? A Rodrigo y a Nico En las guitarras Y a... Damián Chaparro En bombo Así que Ahora sí Nos despedimos Y nos vemos La semana que viene En un nuevo Y desopilante Episodio De Vinilo Tinto Virtual Con la división Concha de milonga Chiturlaje Carrapio Violano Trul Para que escuchen Su arrimar Y es ahí Que el negro mar Carpeteando de colmillos Corrió con el codo Un banquillo Invitándolo a sentar ¿Cómo anda, pibe? Le dijo Con la voz entrecortada Se suma a la escolaseada O busca Págalo Parry De Cayetano Y sin florear Cachó los naipe Al boleo Justo cuando llegaba Alfredo Cambamigo Pagar Par Los porodos Se apilaban Al costado De la mesa La luna Con destreza Campañaba En su asomar La yomería Al pasar Zainete Fijo Destino Terminar Todo A los tiros Como debe Terminar Es así Que un punto Otario De la puerta De una zapie A bocina Que no lleja Ignorce Para entrar Y en la mesa De escolazo Toma vuelo Hacia la entrada Porque la yuta La yuta Que testa Bien a alguno Engayolar Se apilaron Todos juntos En un En un Biorci Poligrillo Bajo el cotorro De un Cafillo Que lo grito Lo rajaba Porque siempre Que se armaba Flor de marrusa Mis tongas Se le cortaba La tonga Hermano Con lo que El grito Lo adornaba Y la yuta La yuta Yugo De yuta Para no perder La costumbre Un par de adornamientos Tolumbre Un buen Faso Pa' fumar Con la que Hablan En el Sobol Y sin Mirá Pa' los Costados Como Quien No quiere La cosa Dijo Muchacho Vámonos Yurega Puede Continuar Y la paz La paz Volvá En contento Sin chistar Lo sucedido En el Tío Pa' de ladrillo Una paica Con su Arrime Aladito Aladito Un invite A probar Lo prohibido Y en el Fondo De baraja Siempre Los puntos Al día Para envido Por un pescuezo Por un pescuezo Ganó el sol A la cornisa Y voltezando Un buenos días Rajó a todos Al pasar Dejándome El chones De historias Truncas Por la rejilla Donde van a parar Siempre Las heridas De un botán Y se hizo Carne Y se hizo Carne El ensueño Un sonido Crocante De verborrágica Mi golonga Que se marea Mi estonga En la jeta Popular De una fonola Parlante Bullanguera Y porteña Que gambeteando El espiante Esto Esto se lo oyó Cantar Yo adivino el párpadeo De las luces De las luces Que a lo lejos Van marcando Mi retorno Son las mismas Que alumbraron Con sus pálidos Reflejos Otras horas De dolor Y aunque Y aunque no Quise El regreso Siempre Se vuelve Al primer Amor La vieja calle Donde Le codipo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el burlón Tirar De las estrellas Que con indiferencia Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo La tearon Visible Sentir Que es un sopro La vida Que veinte años No es nada Que febril La mirada Errante En las sombras De boca Y te tocará Vivir Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo El lloro Otra vez Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A enfrentarse Con mi vida Tengo miedo De las noches Que pobladas De recuerdos Se cadenan Y soñar Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Detiene Tu andar Y aunque Lo olvido Que todo Destruye Haya matado Mi vieja Ilusión Guardo Escondida Una esperanza Humilde Que es toda La fortuna De mi corazón Volver Volver Con la frente Marchita Las nieves Del tiempo Placearon De mi Sentir Que es un soplo La vida Que veinte años No es nada Que te brinda Mirada Errante En la sombra Te busca Y te nombra Vivir Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo Que lloro Otra vez Con el alma Aferrada A un dulce Recuerdo Que lloro Otra vez Es Auspician Vinilo Tinto Virtual Hoy Milonga Guía online Donde podes Encontrar Toda la información Actualizada De la vida Milonguera Yerba mate La buena Yerba Artesanal Yerba la buena Buenas historias Arroba Yerba la buena Guión bajo Oeste Y sur Sin gluten Olivos Panadería libre De gluten Ubicada en el barrio De Olivos Buenos Aires Arroba Sin gluten Olivos Baires Vito Tomatito Tomates En conserva Arroba Vito Tomatito Vito Con doble T Oeste Yerba la buena Oeste Vito El T Tomatito Gracias por ver el video.